Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presenta noticias en Centro Televisión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Centro Televisión de DiarioCentro.cl. En la edición de este día viernes, le contaremos que 23 detectives integrarán un grupo especializado para trabajar en la investigación respecto a los delitos que se habrían registrado al interior de los distintos centros del CENAME. Toda la información, por supuesto, en nuestras páginas policiales. Pero también hay otras informaciones que queremos compartir con ustedes. Las cúpulas regionales de REN y UDI viajaron de urgencia a Santiago a raíz del retiro de Pablo Longueira. Los dirigentes participaron de las reuniones para resolver la fórmula de reemplazo del excandidato presidencial. Seis estudiantes de la región del Maule viajarán este semestre a Nueva Zelanda gracias a una beca entregada por Corfo. Los jóvenes beneficiados perfeccionarán el idioma inglés y conocerán la cultura local. Polémica se ha generado por la ausencia de eventos en el recién inaugurado Teatro de Linares. El concejal de la comuna y presidente de la Comisión de Cultura, Michael Concha, dice que la apertura fue solo para la foto. La corporación para el teatro funcionaría desde el 2014. En el Teatro Regional del Maule se realizó el lanzamiento del Campeonato Nacional de Cueca Adolescente. El evento se desarrollará desde el 22 al 28 de julio en Molina. Para nosotros es muy importante hacer este evento. Vamos a reunir a las mejores parejas juveniles de todo Chile. Van a estar en Molina la próxima semana, jueves, viernes y sábado en este Campeonato Nacional de Cueca. Eran parte de las noticias que usted podrá leer en detalle este día viernes a través de Diario El Centro. Recuerde revisar todos los días estos avances informativos a través de Diario El Centro.cl Teatro Regional del Maule. La cultura mucho más cerca presentó Noticias en Centro Televisión. La música más cerca presentó Noticias en Centro Televisión.